Ya vas a ver, dame ese hueso, y ya vas a ver, dame ese hueso, y ya vas a ver. La única ventaja que tienen las compu de escritorio sobre las laptops, para mí, salvo que las uses para laburar, pantalla grande y todo eso, es que se arreglan así. Con un par de cachetazos se arrancan. Si le pegás un cachetazo se rompe, es muy fina. Bien, antes que nada, Lucila la miramos y le dijimos, Tanita Winnie, a Lucila le miramos y le dijimos, ¿dónde vas después? ¿Viste cuando decís? Y tuvo confesión. Sí, pero ¿viste cuando decís? Pará, no estoy opinando. El traumatólogo. No opino de los cuerpos. No dije nada. ¿Está mal o tampoco se puede? Ah, está maquillada, yo pensé porque tenía una polera. Le dijimos, ¿dónde vas, Lucila? ¿Vas a algún lado? Y terminó confesando, terminó confesando, que ahí está. Le dijimos, ¿dónde vas? Y terminó confesando que cumpleaños el domingo y que Delfi Carmona dijo, te saco una foto por tu cumple. Entonces se vino. Ah, pará, 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 pará. O sea, no va a usar una foto de carrete, le va a sacar una foto especialmente para el cumple. Exacto. Y al principio Lu dijo, Lu dijo, no, 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 no pasa nada. ¿Dónde vas? Es raro. Recordemos que Lu es hija de una modelo y un fotógrafo que se conocieron trabajando. Exacto. Lo que sube el rating cuando apareces Lu en pantalla. Mirá, mirá, mirá cómo está. Está muy maquillado. No, si queremos. Está sutil. Se quiere. Ah. Viste cuando querés pasar desapercibido, pero no podés, porque no, porque ahí algo me... Yo tengo mucho radar, a mí me salta cuando hay algo fuera de lo normal. O sea, mi radar es o te maquillaste o te compraste un antiojo, te cortaste el pelo. Yo siempre digo, ¿te cortaste el pelo? Es como cosas que no identifican, pero porque yo tengo mucha memoria visual, entonces me salta el arma de algo raro ahí. El sensor dice, ting, 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 elemento extraño. Ayer no te maquillaste, hoy sí, hoy está más con el maquillaje chino. Yo para darme cuenta de que te cortaste el pelo te tenés que rapar. No, no, no. Te tenés que rapar y teñirte de violeta lo poco que te queda. O sea, de esa forma yo me doy cuenta que te hiciste algo en el pelo, si no, no hay forma. No, a mí, y me salta más de cualquiera, ¿eh? No es que tiene que ser cualquiera. Y hoy está como que me gusta abarrada. Bueno, pero lo que decía Claudio, que es cierto, es que nosotros, Delfin no tiene, capaz, fotos de lo que es producción. Por eso les tienen que pedir que che, vénganse para eso. De nosotros tiene, está explotado el cartón, no quiere ser más nada de nosotros, Delfin. No sé por qué no sigue sacando fotos. Yo me vengo lindos para la foto antes de mi cumpleaños, capaz que no podría tampoco, ¿no? Foto de mi cumpleaños. A vos no te importa. A mí me da ternura, se arregló, se maquilló porque vino para la foto de cumpleaños. Ay, qué pesados. Mirála, mirála. No te dejan ser. Robertito, mostrala, mostrala, Robertito. Te mata que le pongas laio. Es que los rulos son... Los rulos, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí la busca, mirá. Mirá para acá, mirá, ahí está. Bien, ese es Luz, mirá, está bien. Me gusta porque no todos quieren aparecer en cámara, pero el 90% sí. A mi abuela le gusta. Yo rescato muchísimo el 10% que no quiere ser famoso y aparecer en cámara. Ella no quiere aparecer en cámara. Ella no quiere, lo sufre, pero me gusta. Me gusta porque, o sea, lo hace pero lo sufre. Pero me gusta. Déjala ahí toda la mañana en cámara, así, mientras hacemos radio, la gente la vea. Es Luz Calderón, esta productora. Levanta mucho el programa. Sí, sí. ¿El domingo cumplís? El domingo. El domingo. ¿Cuánto cumplís, Luz? 38. No, ¿qué es eso? No sé, me gusta. Escuchame una cosa. Esta es hermosa, Luz. ¿Cómo te fue ayer en los Gardel? ¿Bien? No lo vi, no vi. Fui a una cata de vinos. Ay. Espectacular, la cata de vinos. Chomba. ¿Chomba azul? No, sin chomba, la de vinos guardados con Alan Dayan de Liger. Lo que hicimos acá, pero apreciando. Porque acá pusimos un vino del año 78 y estábamos todos pensando en otra cosa. Tomamos vinos tremendos, así que ayer los disfruté, los aprecié. Justo charlamos ayer. Arroba vinos guardados. Increíble estaba. Justo charlamos a la tarde ayer. ¿De qué? Ah, no te invitó. No, charlamos, pero no te invité porque vos estás muy cervecero, estás de mundo vino. No, eso es una excusa. Con un chef. Que no, no tienes dinero. Con un chef, está espectacular. Una cena que te hubiera invitado. Eso es hermano de... ¿Sabes que no te regalé nada para tu bueno? Porque vos tenés todo. Es hermano. Es hermano, la verdad tenés razón. ¿Puede ser que Andrés es el rey de... ¿Sabés que lo pensé? Sí. ¿Sabés que lo pensé? En un regalarte, en invitarte. No, odio los que piensan cosas y no lo hacen. ¿Vos sos muy lo pensé? No, yo me odio. No. Me odio. Le hiciste un montón de veces. Sol, dice Eves y por favor me podés traer un mate. Si hay. Gracias, Sol. Por favor. Eso, gracias. Te quiero mucho, Sol. ¿Les hago una tostada? Sí, por favor, Sol. Gracias. Si era la de Borja, sí. Yo te voy a hacer una tostada mañana, Sol. Te voy a retribuir. ¿Qué pasó, Lu? Atención, enfoque la luz. Está hablando por teléfono. Ahí está. Ahí está. Queda ahí. Escuchame. La abuela se pone contenta. ¿Quién? Cuando enfocan a la morocha. ¿Quién está abuela? Sí, le encanta. Le gusta, le gusta, Lu. Le gusta cuando aparece en cámara. Bien, bien. 102 años tiene. Es muy fotogénica, Lu. Sí. Yo creo que tu abuela... La cámara la ama, Lu, pero ella no ama la cámara. ¿Qué quiere decirle de mi abuela? No. Es 102 años, no sé si respetuosa. No. No. No, pero vivió una época que capaz... Estaba para abrir la pareja. Vivió muy reprimida mi abuela. Si vivía otra época, salían juntos. Hoy leí... Es posible. A tarjete. Es muy posible. Te amo. Te amo. Eva. Eva, te amo. Hoy leí que Florencia Peña cerró la pareja. No sé si una boludez o algo, pero lo dijo hoy en alguna... Mirá, no sabía. Es un dato, ¿viste? Mirá. ¿Es posible volver para atrás? Listo, se acabó lo que... Che, me quedó... No, no. Ahora no. Ya está. Se abre y se cierra por temporada. Exacto. Se puede abrir y se cierra por temporada. Es muy difícil abrirla. Es... En un segundo la cerramos. No. No, es más difícil cerrarla que abrirla. Sí. Para mí en un momento... Una vez que te dejaste pasar a gente, es como muy difícil de escucharlos. Puedo hablar desde lo que no saben. Es como hablar... Lo que voy a decir es... Es mi expertise. Te voy a decir lo que se siente ser morocho, ¿ok? No sé. Nunca lo fui, pero te voy a decir algo. Pero podés suponer. Conociste morochos. Exacto. Conocí morochos, sí, pero no. Pero... Quiero ver qué vas a decir. Pero... En un momento, la verdad, abriste la pareja, tuviste un año, dos, tres... Hay momentos en que te aburrís. Te aburrís. Te aburrís. Ya está. Querés, la verdad, tener ganas cerradas parejas porque querés otro tipo de intimidad. Te aburriste. Así como... Yo... Yo puedo... Estoy en pareja cerrada. Yo obviamente digo, uy, la vida es Harry, como todos lo ven. Pero sí, vos de ser soltera, en un momento estaría... Uno dice, uy, Evelyn debe estar todos los días teniendo sexo con otro. Y no, no es así, en la vida real. ¿Puedo hablar de...? Sí o no, pero sin careta. No, no. ¿Vamos a hablar sin careta? Mirame. ¿Vas a hablar sin careta? Mirame, Sofra. Te voy a hablar sin careta. Sin careta. ¿Vas a hablar sin careta o te vas a hacer que estás a todos y todo en la fiesta loca? Hablame sin careta. No sé hablar sin careta. Entonces no hables. Sol, ¿no te aburres a soltería en un momento? Obvio que sí. Pero Sol... Sí, yo estoy soltera hace un montón de años. Sol quiere tener un novio. ¿Ya te aburrís? La libertad. La libertad, carajo. Tener fríos, comer sol. En invierno. Pero no es lo mismo. Vos crees un guiso y alguien con quien abrazar. Pero vos estás comparando dos cosas que no tienen nada que ver. Yo estoy tratando de generar un programa de radio. No sé lo que estoy diciendo. Comparando dos cosas que no tienen nada que ver. No es lo mismo en la soltería que la pareja abierta. ¿No es que no es valido ahora? Sí, obvio que sí. Pero entonces deja hablar con careta. Pará, ¿vas a hablar con careta o sin careta? Es que no sé qué tema agarrar porque dijiste que eras morocho, cosa que no sos. Hablaste de parejas abiertas, cosa que no tenés. ¿Qué se siente ser morocha? Por eso dije que voy a hablar de algo que no sé lo que es. Luc Rabia, los premios Gardel. ¿Estás saliendo con...? Con quien no tengo ni idea. No sé, lo leí en un lugar y ya no me acuerdo. ¿Con quién? No, con la Joaquín, amigo. ¿Estás saliendo? Qué pareja explosiva. Ese sí me pareja explosiva. La quiero mucho a la Joaquín. Yo te voy a decir lo que le pasa con el razonamiento de Andy. Por favor. Porque hace mucho que no explico nada. Entonces, la verdad... Dale, explica algo. ¿Me la vas a hablar con careta o sin careta? Sin careta, sin careta. Lo que le pasa a Andy es que Andy equipara soltería a pareja abierta porque la única parte de la pareja abierta en la que se enfoca es en la de tener sexo con otras personas que no son tu pareja. Entonces, para él, soltería y pareja abierta son la misma cosa. Es la desaparición de tu pareja y la entrada de... ¿Cuál es la otra parte? ¿Pero cuál es la otra parte? La otra parte es tu pareja. O sea, cuando sos soltero no la tenés. Cuando tenés una pareja abierta, sí. Eso es cierto. O sea, estás en pareja, no sos soltero. Yo tengo un amigo que tiene una pareja abierta. Yo siento que es soltero, pero es verdad que no. Pero una cosa es tu sensación. Mi amigo siempre habla de un careta, pero mi sensación es que es soltero. Está mal. ¿Habría que preguntarla a tu amigo? Habría que preguntarle, por eso. ¿Vos no sos soltero? ¿Sabés cuándo la hacen careta? Vos no, vos no sos soltero. Tomando un vinito, ¿qué pasa la hacen careta? Un vinito de vinos guardados. Un vino del 78 capaz necesito para la hacen careta. ¿En qué naciste vos? Yo en el 83. ¿En el 83? Año del 83. Ah, me llevas. Con la democracia. Te llevo tres años. Yo soy en el 1980. No, para mí son dos cosas distintas. Son dos cosas completamente distintas. Estar en pareja y abrir la pareja a estar soltero. Estar en pareja y abrir la pareja a estar soltero. Yo creo que te aburrís antes de la soltería. Porque la soltería es exigente. No sé, contame vos que estás hace más tiempo. Te iba a decir que tengo un par de parejas abiertas que me dijeron que están hartos de que hablemos de parejas abiertas. Porque dice que no representa nada de lo que decimos. Así que quieren que les abramos el espacio. Yo dije, yo voy a hablar de los 3. Para que vengan a hablar de eso. Coincido. Dale, abramos el espacio. 4, 7, 7, 5. Bueno, yo quiero hablar de ser madre entonces. La verdad que para mí, a los pibes, hay que como antes, hay que dejarlos llorando hasta que dejen de llorar. Que se críen a sí mismos. Me gusta esta apertura de, hablemos de lo que no sos, pero no tenés autoridad, pero hoy te la vamos a dar. No, ya está ahí tengo, ahí no tengo más, ¿eh? A mí lo que me parece es que hay momentos que irte a cortar el pelo todos los, ¿viste? Todos los meses. Mi cuñado me dice, no, te vas a cortar el pelo. Panolito, salió de la peluquilla y le creció. Qué gracia tiene charla con vos, le digo. No es nada, es un embole. No sabe lo que es. O sea, dicen que es fácil tener higuita. Digo, que es como, ay, que vos si la higuita te solucionan todos los problemas. La verdad que no es fácil tener higuita, ¿eh? Es verdad, no sé qué hacer, te tienes que ocupar. Tenés que ver, o sea, cómo hacer para no perder contra el dólar, dónde invertís. Tenés que estar encima, todo el mundo te quiere cagar plata. Todo el tiempo te pide plata, todo el tiempo tu familia. Te pide que le compres una casa acá, una casa allá. Digo, no es tan fácil, viejo. O sea, que todo el mundo te quiera solo por la higuita que tenés. A mí lo malo del skydiving, que a mí no me gusta, es que estás todo el tiempo mojado, ¿viste? Y el traje de neopren te hace chivar un montón. Es, ser vegano, hay un montón de lugares que hay para comer. No, pero la gente dice, no, 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 no me molesta, y si voy a un asado pido que me hagan un queso de cayú a la parrilla. Y listo, y chao. ¿Es más caro? Sí, es más caro, pero no pasa nada. No entiendo, odio a los veganos que se quejan todo el tiempo y no piensan en nosotros los celíacos. Digo, realmente tenemos dificultades. Esto termina mal porque ya nos estamos llevando para un lugar que ya es, no, no está bien. ¿En cuántas vueltas más terminen judíos? Bueno, igual ellos sí son. Pero vos tenés que hablar de eso. Él hace apropiación cultural, él no, yo sí, él no. No lo reconozco a él. Pero te voy a decir algo. Ser runner, a mí me gusta, es una pasión. Yo no lo veo como un laboro, tener que ir a correr, lo necesito para descargar, para endorfinas, lo necesito. Ser runner, hoy debato con el que quieran. Sí, bueno, podemos debatir conmigo, yo me junto con los chicos de la IGLES. ¿De la IGLES? De la IGLES. ¿De la IGLES? ¡Ah! ¿Sos de jugadores anónimas? ¿Sos evangélica, no sabías? Sí, los chicos de la iglesia. ¿Sos evangélica? ¿Sos evangélica? En otro día escuché que le dicen los chicos de la IGLES. ¿Les puedo contar cómo me fue ayer en los premios, Gardel? Por favor. Que vos me preguntaste y rápidamente pasaste a hablar de que hizo un porocho. ¿Cómo es ser infiel? ¿Querés que te cuente? ¡Ah, bien! ¿Te llegó un mensaje? No, querido. Contame. Podés jugar. ¿Cómo voy jugando? Ay, este es nuestro amigo. Juan Ingaramo. Juan Ingaramo, qué lindo. Sí, tipo tierno. La ternura, déjame abrazarlo. Bien, ¿cómo te fue con los Gardel? Bien, estaba muy emocionada. Disfruté. Tuve nueve intervenciones. Está buena porque no las contaste. Pero las tenía, no, tenía los carteles y decían nueve intervenciones. Entonces, no es que me metía y decía lo que quiera. Estaba guionado. Yo tengo apéndice. Ay, qué pelotudo. Y tuvo muchos momentos muy emotivos. La verdad es que estaba, me empezó a agarrar una horita antes como una, una ansiedad. Iván de Pineda, ¿cómo estuvo? No, bárbaro. ¿Sabías quién ganaba? ¿Tenías la lista? No, nos daban momentos sobres. Dije, el único que me falta. Dice, chicos, practiquen lo del sobre. Bueno, ¿hay sobres para practicar? No. Tiene que estar como cuando aparece la terna. En ese momento vas como despegando un poquito, pero... Ahora que la invitan a Evan, si sabe cómo es. Ya sabe. Tiene sobre para practicar, puteo. Ay, chicos. ¿Cómo que no hay sobre? ¿Cómo practico yo? La que la invita, necesita sobre. Queríamos compartirle un par de momentos. ¿El control tiene los videos? No sé cuál quieren disparar. A mí hubo un par de momentos que me emocionaron. Uno es David León con Lugashi. Yo quería hablar de David León. Porque ayer los premios estuvieron atravesados por Charlie. Y era el premio Zaino Mor, entregado a Charlie García. Escuchá. Y en esta parte se emociona. Así se escucha mal porque está hecho con celular. Pero ahí David hace una pausa. Se le escucha la borrada ya. Y se pone a llorar. Emocionó. David, lo amo a David. Y ahí me destrozó por completo. Lo amo a David. Y también recibió otro premio para el nombre de Charlie. Que en un momento apareció un video de Charlie diciendo algo. Y dices... Viste cómo está acá, pero cuando ves los homenajes te empieza a agarrar como una inquietud que decís... Es que es rara la situación de Charlie. ¿Cuánto? Sí, sí. O sea, estamos acostumbrados a que la gente esté o no esté. Claro. Y Charlie está, pero no está. Claro. ¿Entendés? Nada más no terminás de entender porque, qué sé yo, no sé. No, porque por primera vez en su vida se respeta su privacidad y está como guardado y cuidado. Sí, pero cada tanto hay un video de él dando vuelta, ¿me entiendes? Entonces... Sí, pero siempre son videos hechos con su consentimiento. O sea, en otra época la vida de Charlie era muy invadida todo el tiempo. Y ahora está como cuidado y está ahí haciendo lo que puede hacer, supongo. Rodeado de gente que lo cuida y que protege su intimidad. Y probablemente eso hace que nos dé ansiedad de querer saber qué le pasa. Claro. David León también recibió un premio en nombre de él y cuando se subió al escenario a decir unas palabras también. Cada vez que hablaba David estábamos todos con... Te emociona muchísimo. Acá también nos emocionó cuando... Sí, es un tipo mega sensible. Los shows que se hicieron también estuvo... Varios artistas convocados a cantar temas de Charlie. Estuvo Fabi Cantillo, estuvo Río Rosa, ¿cómo se llama? Rosario. Rosario Ortega. Ah, Rosario Ortega. También con Joaco de Indios, que dijo que quería venir a cantar también un tema. Abrió nuestro amigo Lucra el show, la ceremonia. Estuvo muy bien porque arrancó muy arriba. Que le saca a bailar a la morocha, que se muere gana y ya estábamos... Que me falta todo y que no sé... Bueno, muy bien. Hola Perdida. Buen arranque. Hola Perdida, muy buen arranque. También Miranda, el premio más importante se lo lleva Miranda con álbum del año, que sería el Gardel de Oro. Mirá la emoción de Ale. Una mezcla también el de Miranda con todos los artistas nuevos, decíamos, ¿no? Re. Pero hay varios que hicieron eso y a ellos les salió bien. Y otros no. Claro, pero integró, integró como los clásicos con... Con artistas nuevos. Con artistas nuevos. Sí, pero también con un montón de artistas que referencian a Miranda. No es lo mismo, o sea, no es como... No es que los invitaron para colgarse de la jeta de los artistas nuevos porque tienen fama. Son todos artistas que referencian a Miranda, que escucharon a Miranda, que se influenciaron con Miranda. Ahora que me acuerdo tres, ponéle a Emilia Mernes, Lali y Catriel. Sí, está María también. Sí, María también y FMK. Sí, no, en ese... Ojo, así parecía Ángel de Brito, así de lejos. El premio se los entregó Trueno, que fue el ganador del oro el año pasado. Claro, qué bien Trueno. Truenito. Y lo que me destruía Juliana Gatas estaba, que no podía hablar, mirá la cara, estaba pasada emoción. Hermoso. Hicieron la presentación ellos y lo invitaron a Catriel y a Paco Moroso. Hicieron Don juntos. Alucinante. Una onda. Sí, Catriel que ganó. Yo mando un beso grande a la industria de la música siempre, ¿no? Siempre las categorías, los metaleros siempre miramos la categoría disco pesado para enojarnos, nada más. A mí me encantó el disco de Barro, ¿eh? Aguante Barro, me encanta. Pero justo un premio que hay que no es a la música urbana, se lo dan a uno que hace música urbana y aparte tiene su chiste metalero. Digo, me encanta Barro, aguante el chiste metalero de Catriel, pero es un chiste metalero. ¿Por qué es un chiste metalero? Es el disco de un chabón que hace otra música y que le divierte hacer música de todo tipo y hace Barro y está bárbaro. No, pero Catriel desde chico, junto a Paco, que se conocen hace un montón de tiempo, ellos curtieron la escena del rock un montón. Bajar con plomo en el tren, con toda la movida, ¿entendés? No, pero eso no es un género musical. Bueno, pero te quiero decir que curtir la escena sí tiene que ver con formar parte de un género también. Sí, pero el género es la música que haces. No es si viajaste en tren o no viajaste en tren. No, bueno, pero te estoy dando un ejemplo, no te agarres de eso. Lo que te quiero decir es que el chabón es músico de verdad y que ahora está haciendo este chiche porque, qué sé yo, le divierte y le da guita. Y a mí me encanta que lo haga, ¿eh? A mí me encanta que lo haga, me gusta el disco, me encanta el disco. Pero eso no le quita que sea un chiste metalero. Yo lo que digo es que tenés un premio, tenés un premio para metaleros, dáselo un metalero. Pero el chabón es metalero. ¿Te dejás de ser metalero porque te hagas otro género además de metal? Es que ya estás en una escena muy mainstream donde tenés un montón de atención y te ve un montón de gente de otros lados. O sea, no necesitás ese premio. Vos decís que es como cuando le dieron a... salvando las distancias. El de literatura Dylan. Sí. Exactamente eso. ¿Qué se va a decir? Dáselo un escritor, hijo de puta. Dylan tiene... es el artista más reconocido de la historia de la música casi. O sea, no hace falta. Vos decís que él ya tiene su reconocimiento en su lugar. Claro, pero digo que vos le reconoces el lugar a Catriel. Claro, pero es como que el maldín fierro de radio se lo den a uno que empezó a hacer radio el año pasado. No sé, como dáselo a uno que haga radio. O sea, qué sé yo. Bueno, esperen. Lo amo, Catriel. Me encanta Barro. O sea, está todo bien con Barro. Me encanta y me encanta que exista. Aparte, porque hace como tú no te escuches de eso. Cuando venga algún día. No tiene huevo. Bien. Quiero que le digas lo del chiste. No tiene huevo. Si viene, se lo digo, obvio. No tengo problema. Presentea la categoría Mejor Álbum Artista Pop y los nominados son... Bueno, ahora no me acuerdo, pero la ganadora fue Lali. Lali, sí, obvio. Anuncié y subió al escenario y aprovechó ese momento para decir unas palabras. Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía. Víctimas del lesbicidio en Barracas. Es cierto que quizá la palabra lesbicidio no está en el no sé qué, no sé cuánto de la Real Academia Española. Pero está en la calle, está en la vida real de mucha gente y no debería parecernos normal. No nos acostumbremos, loco, a esto. No nos acostumbremos a escuchar estas historias. No nos acostumbremos, porque es la vida de mucha gente, es la vida de nuestros amigos, es la vida de nuestros amores. Es la vida de la gente que merece vivir en libertad, justamente. Claro, está bueno y además libertad tiene toda esa acepción que... Ahora tiene una carga que... Tiene una carga que... Ay, como todo. Terrible. Es como te usan la palabra libertad. Y libertad es lo que más apreciamos y a su vez es lo que vos estás luchando con alguien que usa la palabra libertad respecto a estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Te quiero decir algo. Lali, te amamos, te amamos y amo los artistas que tienen la capacidad de, además de comprometerse con algo, que no sea solamente con el ego y el narcisismo, que está bien porque vos sos artista y tu música llega a mucha gente o tu actuación conmueve un montón y no está mal, ¿eh? Pero que además, a mí me encanta cuando tenés un plus y usás sabiendo que tenés eso y podés apoyar causas y defender gente y usar eso para cosas. A mí me encanta, no es una crítica al que no lo hace, es una valoración de admiración al que lo hace. Después, además, otro tema, hay gente que es buena dando discursos, gente que no. Yo no soy bueno dando discursos, yo no sé, yo puedo hacer radio pero me agarra con una emoción y entonces me... Hay gente que es como clara, exacto, yo soy más levón. Harry es bueno y Lali es clara y es buena dando discursos. Harry, no, no, no. Vos sos más levón y Harry más levón. No porque Lali transmite algo. Vos por Lali sos capaz de abrir la pareja. Eso es otra cosa, imaginate, sí, no, mi mujer es muy conservadora. Hoy cumplimos 15 años con mi pareja. ¿En serio? Sí, en serio. 15 años en pareja. ¿Y qué vas a hacer de especial? No, vamos a ir a cenar, nos dijimos que regalos, no, porque no llegamos. No llegábamos, no nos da el tiempo. ¿Pero qué estuvieron haciendo? Después es durante... Hoy es una noche cerrada. Hoy es noche cerrada, hoy cerramos la noche, sí, sí. Está bien, claro, celebran así como... Hoy se cierra. Suponte que se te da alguien que querías y se da hoy, pero hoy es tu noche... No, hoy no. Hoy no. Hoy no, hoy no, hoy no. ¿Y si es...? Hoy no. Si es justo... Tu mujer no entendería. Si en suerte viene... Tengo una ventana horaria. Tengo una ventana horaria que puedo hacer en las clases. A la tarde. Te amo, Harry. Bueno, volvamos. Si querías decir, pará, querés decir... Si querías decir... Cuando venís con una energía linda, me encanta. No va a durar, hoy se termina. ¿Se escuchó una a todos? Sí, a todos. ¿Está bien? ¿Escuchaste, no? Ya está. No, aunque sea no importa. Ya lo sé. Aunque sea hasta las 10, pero digo, ay, qué lindo, está bien. Y a mí también me pone bien estar bien. Para mí es un bajón estar mal. Pero bueno, a uno le pasa lo que le pasa. Entonces, ayer estabas contenta. Dale. Ayer estaba muy contenta, estaba feliz. Qué bueno. Un momento inolvidable, creo. Qué bueno, me alegro. Mi papá te vio, porque ahora es muy importante. Mi papá se juntó mi familia. Hicieron toda una movida para tener Star Plus. No sé a quién le pidieron. Y grabaron la historia de cuando hago mi primera aparición. El meme de la familia de todos colgados. Cuando hago mi primera... Una clave que apareció. Sí, mi primera aparición y todos. Bueno, me alegro. ¡Vamos, Ebe! Como gritando. Me encantó eso. Fue muy lindo. Me alegro. Gracias. Está bueno eso. Es lindo. Es muy hermoso. Gracias a todos los mensajes. ¿Qué? ¿Golpe emocional no? No, 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 no. Ok. Estoy bien. Ya sabés. ¿Vos me querés que siga bien? Sí, no, entonces no. Sigo bien. Porque, pará, igual me gusta este tema que es... Para mí golpe emocional no es para derribar a alguien. Que para mí es hermoso. Es muy hermoso. Pero por eso, pero ya te conozco. No, por eso te pregunté. Pero estoy sensible. Estoy muy sensible todavía. Por eso, pedí consentimiento nada más. Listo. No hubo y no pasa nada. Pregunta, ¿David siempre fue así? ¿Vos lo recordás más de otras épocas? O se fue volviendo así con el tiempo. Te voy a hablar de David. A ver, ¿por dónde arranco? Te voy a hablar de David. ¿El artista más importante que creo tenemos de la música argentina? Por lo menos uno de los más importantes. Para no entrar en polémico. Viste que a veces te dicen, ¿cuál es tu disco perfecto? No sé, pero Charly García, sin duda, si no es el más importante, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Decime tres temas. No, mentira, mentira. Te digo toda su obra. No, no, por eso. Te digo toda su obra. Tengo una remera de Charly García. Porque Fernando... Relinda la remera. Ursward le manda un abrazo grande de ITextil. IT. O sea, la palabra IT-X-TIL. IT-TEXTIL. IT-TEXTIL. Pueden entrar en arroba ITextil. ARG. Arroba ITextil. ARG. Sí, mostrala, ahí está, mostrala. Me escribe, me dice, hace 20 años te escucho. Hace 20 años te escucho. Un montón. Me dice que te quiero hacer unas remeras. Entonces le dije, Notting Hill y Charly García, le dije. Y justo hoy me la mandó ayer, mirá. No, qué psicodélica. Es de la máquina de hacer pájaros. Es de la máquina de hacer pájaros. Sí, hermosa. No soy muy de blanco, pero la voy a usar. Muy bien, me gustó. No soy de blanco por razones obvias, porque te confundís con un blanco de nieve. Igual con lo que manchás las remeras va a dejar de ser blanca rápido, no te preocupes. Eso son. No está bien lo que me dice conocernos tanto, pero igual me da gracia. Cuando te bardean con nivel me gusta. Señor, usted se puede sentar acá porque vamos a hablar de Charly García y de David Lebón. Así que sí, sí, sí. Y por supuesto, señor, todos hablando de... ¿Cómo es tu nombre? Gabriel, Escuela Nacional de Comercio número 31. José León Suárez de Liniers. José León Suárez, me encanta. Bienvenido. Cuando... Bueno, bienvenido, Rolón. Hola. Cada uno estaba por hablar. Yo decía, Charly García es el artista más importante. Pero yo entré a Charly García por ser Ujirán. A mí esa música me conmueve mucho porque tiene que ver también con haberme criado afuera. Entonces cuando al principio no conectaba con el rock nacional, no conectaba con la música nacional. Y un día conecté. Y cuando conecté fue como un montón de información, un montón de información que me impactó mucho, ¿no? Me impactó mucho todas esas canciones y toda esa conexión que uno hace emocional. A veces son las letras y a veces conectás emocionalmente con alguien. Yo conecté mucho a través de mi hermano, conocí a Seru García y conecté mucho con Seru García, pero mucho, mucho, mucho. O sea, Seru fue el que te hizo abrir a todos los... Claro, después descubrí al... Exacto, a Charly... ¿Te acordás con qué de Seru? ¿Con qué...? Sí, por supuesto que sí. O sea, ¿cuál fue la puerta de entrada? Eso me interesa. El primer cassette que tuve fue, no llores por mí, Argentina, que fue un poco la despedida de Seru. Mi hermano fue a obras a verlo, yo no fui, era chico. Tu hermano es mayor, ¿no? Mi hermano es mayor, tres años y tiene tu edad. Y bueno, y para mí fue muy importante Seru Girán. Entonces, cuando empecé a laburar en los medios, hubo un día que vos entrevistás a tu ídolo. Y Charly, tuve varias entrevistas con Charly, pero un Charly que era difícil conectar de este lado. Claro. Porque era un Charly, era el Charly que, yo me acuerdo en Rayo cuando hacíamos a Charly que se terminaba sin pantalones, todo muy... era como un personaje, su genialidad también era bizarra para entrevistarlo porque estaba en ese momento. Ese es mi cassette. Ese es mi cassette. No llores por mí, Argentina. No llores por mí, Argentina. Ese disco lo escuché hasta hartazgo. Y entonces, siempre cuento, un día me olvidé un anillo en la casa de Charly, llamé para recuperar el anillo, imagínate. Sí, la casa ya está, lo que es Charly. ¿Qué querés? Pero fui a hacerlo a Charly ahí, hay una nota que le dice, sí, en el año 2000 que estuve un montón. Después está la de otras notas bizarras como cuando estaba en Argentinos por su nombre con Luciana Salazar. Y paramos y le tocamos el timbre, Gina, arreglarlo de antes. A Charly, Coronel Díaz, subimos, se hizo la nota, una genialidad. De ese Charly más bizarro, no de su genialidad musical. Porque tiene las dos cosas. Ese fue el Charly post, salto por la ventana ya. Exacto, ese es Charly, ese es Charly. Qué locura. Pero Charly es un genio musical. Fito te dice siempre que Charly es un genio. Dice, no, yo soy muy bueno, pero Charly es un genio. Más allá de su persona. Por su melodía, sus armonías, es un genio, su obra es genial. Yo conté que últimamente venía escuchando, lo hablamos la semana pasada, justo con Rolón, fue hace una semana, puse canciones que yo. Pero David, la primera vez que vino a perder la calle, claro, agarramos una criolla y lo tengo. Mirá ese momento de entrevistas con Charly. ¿Cómo andas, Charly? Ando muy bien, ocupadísimo. El señor más buscado en toda la semana, el hombre más buscado del momento. Ese soy yo, aunque no parezca. Sí, y bastante encontrado, le voy a decir. Lo que te quería decir es que estoy muy contento y esperando estas navidades con mucha ilusión. Bien. ¿Qué pintaste? Cero. Estás más coquito. Te veo, te veo, ahí. Más puder. Uy, se me cae. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pará, pará. Digo que... Tampoco tocando, ¿eh? Era muy divertido estar a Charly porque... Impredecible. Muy impredecible, muy ocurrente. Y yo me conectaba con él rapidísimo y no sabías por dónde ibas. Poné la de Desincontrales de Argentinos por su nombre, que es la de Luciana Salazar, que caemos con Luciana Salazar. Qué bizarro. Él la vio y le gustaba porque a él le gustaba. Sí, ella era esa época. Exacto. Ella fue, entonces hizo la nota en la cama. Fuimos a comprar un whisky, no había esa hora, entonces compramos uno un whisky a medio tomar del bar de helado. Todo bizarro, pero genial al mismo tiempo. Bueno, después vino un Charly ya que se... Sí, hubo como que rescatarlo y nos trae este Charly. Pero ese momento... Ahí está, ahí está esa... ¿Era Charly? Era otro Charly en la casa también. Bizarro, con la cama. Está muy cansada, ¿no? Sí, no puedo más. No es un día esta tarde. Estoy en exactamente a tres cuadras del Mercado de Pulgas. Llegamos en un minuto. Vale. Chau, chau, beso. Chau. Todo era un poco improvisado, ¿no? Bueno, no importa eso, pero... Ay, quiero después tener tiempo para verlo. Salazar, Salazar, terminamos lo de Charly, todo bizarro. Ese es Charly. Pero su obra sigue siendo genial, increíble. Y a mí me emociona mucho porque todos esos temas de todo, no solo Estileda, Alicia en el país, y todo lo que tiene dinosaurios, todo tiene muchas alegorías a la dictadura y la forma de hacerlo. Sino que la primera vez que David LeBombino y cantó en guitarra San Francisco y el Lobo... Bueno, Seminare, obviamente Seminare, que es un tema de Charly, que uno lo asocia con David, pero es un tema de Charly. Fui a verlo ya en River, que estaba medio peleado, ¿viste? Con el Charly, el Cerú Girán de River, 1992, que fue el último, claro, antes no lo pude ver. Yo era más chico, entonces no fui, pero escuché mucho a Cerú. Y hoy cuando lo escuché a David, fui a verlo una vez con Afo Verde, que acá lo contamos. Fuimos a verlo a David, hay teatro. Y David iba caminando con la guitarra, recorriendo todo el teatro, caminando con su guitarra, saludando a la gente mientras cantaba. Todo, una genialidad muy emocionante, muy genial. Que además, David tocó mucho con Spinetta, estuvo en pescado rabioso. O sea, es realmente un prócer y uno no puede recurrir a Charly y está David. Tocó con Papo también, estuvo muy multifacético. Con Papo mucho tiempo, es un genio como guitarrista. Y cantando. Entonces, me da mucha emoción cuando viene acá. Es un tipo muy emocional, muy cálido, muy sensible, muy sensible. Por eso te pregunté si eso es algo que se había ido armando con el tiempo, o si él siempre fue así. Si el David joven también era un tipo cálido y sensible. Que no lo sé. O como Charly fue cambiando también. Yo creo que fue cambiando y se fue poniendo más grande y se fue conectando más con la sensibilidad. Pero yo he escuchado hace poco, como te digo, el año pasado. Disco entero de Sergio Irán que encontraron en el parque de Rivadavia, 30 años después. Pero que captura ese momento porque hay muy poco archivo. Uy, vos decís... Sergio Irán era como... Tenía la genialidad de todos. Pero mucha genialidad. Pedro Aznar es un virtuoso que se fue a estudiar a Berkeley. Es un virtuoso como bajista en todo, ya lo conoce la voz. Pero Charly y David juntos... Bueno, se decía que eran los Beatles argentinos porque era como mucha genialidad juntos. Igual que Lennon McCartney. Que decís... Los dos son geniales. Y bien distintos. A nivel de genialidad. Y bien distintos. Muy marcada la personalidad. Pero juntos hicieron una obra que va a quedar en la historia. Y bueno, yo... ¿Dónde pasa eso? Con... Con David. ¿Cómo ahora me está acordando? Y ayer creo que a todos les pasa. Es algo que transmite. Desde ya, sin duda. Me acordé ahora que cuando estábamos en la pandemia, los premios Gardel se hicieron virtuales. Y a mí me tocó hacer algunas entrevistas con algunos artistas. Y me tocó en eso David León. Y no sé por qué se puso a hablar de amigos que ya no estaban o de la música cuando él era joven. Y lo contó de una forma. Tiene ese don de emocionarte con el relato. Es verdad. Y a mí en un momento me agarran ganas de llorar. Entonces, primero aguanté, aguanté, aguanté. Estábamos muy sensibles también, ¿no? Y me puse a llorar y me seco las lágrimas. Y me dice... No, ¿estás llorando? No. La mujer, ¿cómo se llama? Me olvidé. Ah, la mujer divina. Está siempre, está siempre. Me dice, mi amor, hice emocionar a la nena, me dijo. Porque, claro, la mujer era la que abría el Zoom. Patricia, Patricia, un beso. Patricia, Patricia, hice emocionar a la nena. Porque Patricia era la que le abría el Zoom. Y cuando ya estaba todo listo le decía, David, ven y sentate. Me acordé de eso. O sea, que ya me había hecho llorar anteriormente. Bueno, yo creo que le vino ahora un reconocimiento por esa trayectoria. No sé, yo lo seguí siempre por algo personal. Pero ahora le vino como que todo el mundo rescatándolo. Y es un poco... Es lindo esto. Es un poco Charlie. Y me encanta. También hay una necesidad muy grande de Charlie, creo. O sea, estamos en un momento cultural argentino, emocional, sensible a nivel nacional, político. Hay un montón de cosas que pasan que hay como una necesidad de Charlie. O sea, sería lindísimo verlo. Sería lindísimo que esté presente. Presente como Charlie. Como también... No, no, el Charlie como está ahora. Como escucharlo de Spinetta, como escuchar a Cerati, que Cerati sigue... Claro. Hay una necesidad muy grande de ese tipo de personalidades, creo. No lo tenemos. No, ustedes... Les vamos a como a buscar, a ver... Es verdad, es verdad. No los tenemos. No los tenemos. ¿Cómo estás, Rolón? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Hablando un poco de... De música. De la vida. De música. De la vida. Hay algo que... Más que una de... David, una de las voces más bellas del rock argentino. David, Cerati, Pedro, Aznar, Baglietto. Hay como cinco, seis que... Más allá de que hay muchísimos que son buenos, componiendo y todo. Digo, como voces, como los instrumentos bellos que nos han recorrido. Y además con una obra tan linda. O sea, comparto lo que dice Harry, ¿no? Hay veces que las culturas están requiriendo del arte una ruptura o la aparición de alguien que diga, che, estamos necesitando a alguien que venga y cante los dinosaurios. Alguien que venga y diga raguña las piedras. Alguien que venga y escriba botas locas. Estamos necesitando, a lo mejor, en este momento de la patria, ese... Estamos esperándolo, digamos, ¿no? Hay grandes artistas y muchos hacen muy bien lo suyo. A mí me parece que el artista más convocatoria hoy que tiene es Duki. Y Duki escuchó a Charlie, lo trajo a Charlie. Y me parece que es el indicado para agarrar una cierta bandera, ¿no? De alguna forma, no sé cómo, ¿eh? Hay algunos pibes que están haciendo lo suyo. O sea, vos podés saber mucho más sobre la nostalgia, supongo, pero hay algo también de... Estamos en una época del arte muy explícita. Y justamente Charlie se hizo Charlie haciendo música en una época en la que había que ser muy ingenioso para decir las cosas que él quería decir. Entonces, la música era muy poco explícita. Había mucha vuelta, era muy enroscado todo. Me parece que hay algo de lo que lo vuelve un clásico también, que es eso. El tipo no te cantaba una canción diciendo que los milicos son malos. No. Te cantaba una canción diciendo que los dinosaurios van a desaparecer. Sí. Entonces, yo creo que lo que lo hace también perdurar tanto es que va un poquito más allá. Nosotros ahora estamos en una época que hay que ver, capaz que en 20 años me tengo que tragar todo lo que digo, pero está todo muy explícito. Hoy es los milicos son malos. Sí, es cierto. Lo que pasa es que, bueno, había una utilización del lenguaje poético que es metafórico, ¿no? Entonces, lo bello de la poesía justamente es la metáfora. Es que dice algo sin decirlo. Dice, da una imagen, ¿no? Como esto que vos decís, los dinosaurios van a desaparecer, ¿sí? Y vos tenés que crear en tu mente, eso te impacta y te pega un salto, un salto de sentido, que es no me estás diciendo lo que me estás diciendo. Esa maravilla que tiene la poesía y que, bueno, claramente Charlie tenía de un modo genial. Amigos y amigas, este disco que encontraron como en Parque Rivadavia apareció, que encontraron las cintas, todo eso, que muestra el mejor momento de Cirujirán. Y tiene esas voces, la de Charlie y la de David, de ese momento, que son bárbaros. Hay mosquito. Y ahí, este tema que sí es de David, con los amigos de Ford, compartimos la primera canción de la mañana. Pero escuchen, escuchen porque no hay nada en la computadora. Hay un bajo, hay una guitarra, hay un piano, un teclado y una batería de Oscar Moro. Y hay un público y cuánto tiempo más llevará.